Vamos a los, no solo al partido que está en el ayuntamiento que ganó las elecciones, sino que lo presentamos al PTEA, al PSOEI y a Izquierda Vila. Son conscientes de que habíamos propuesto este proyecto. ¿Tenéis idea de que algún grupo del ayuntamiento que está representado apoya vuestro propuesto a solicitar esas preguntas, a un pleno, a una cosa? Sí, o sea, en este caso soy Izquierda Vila, no digo. Sí, bueno, yo soy María Sánchez, soy González de la Vila y soy de una de las asociaciones que también forman parte del proyecto de Realidad y Servimiento. Y la verdad es que, bueno, hemos hablado y la verdad es que los distintos grupos de la oposición, tanto el Partido Socialista y la Unión, conocíamos ya el proyecto y lo que ha comentado ahora. Ahora, hay pleno el próximo día 4 y, claro, sí, para que gente que es ajena al ayuntamiento, es decir, colectivos, intervengan, hace falta que le enjunte el día, ¿no? Que tal vez se quema. Entonces, se va a tratar de incluir para que se hable. Desde que a la unidad, como estoy aquí, pues decir que evidentemente siempre hemos apoyado el proyecto porque nos parece una manera de recuperar un inmueble que está totalmente abandonado y sobre todo para fomentar la participación y la gestión sociocultural que es muy caliente no solo en el valor de la economía, sino en toda la ciudad. ¿Qué es lo que me gustaría saber a nosotros también? Sobre todo porque, bueno, sí que hay unas antecedentes, como yo he dicho, quiero decir que no, es que no nos va a contar a nosotros y a otros tampoco. Sí hay antecedentes de muchas asociaciones socioculturales, religiosas, deportivas, o sea, más allá de que ha recibido la cesión del ofrecimiento, del ayuntamiento, asociaciones que ni siquiera lo han pedido para tener un espacio. Sí, os ha enseñado en el caso hace poquito que han pedido no sé cuánto terreno, espacio, no sé en lo que era, y se lo han ofrecido y la propia recepción ha tenido que decir que no porque no lo podía gestionar. O sea, es que sí que, vamos, sí que aunque no lo quiere se lo ofrece y al que quiere se lo... Y además es que estamos hablando de eso, que tenemos un proyecto sólido, que tenemos una asociación, unas asociaciones, plataforma detrás, y no deja de ser un poco insólito. Es que estas primeras transacciones las ponemos los propios, así. Y a mí se me ocurre una cosa, yo no sé si esto pasaría, porque, bueno, las cosas se están haciendo legales y se están tocando todos palitos que vosotros queréis, pero no pasaría esto también un poco por captar a más gente, por hacer presión con cuanto más gente, más movimiento de personas, una misma voz, se oiría más... Quiero decir, que a lo mejor hacer campañas sin pronunciar a todos los cosas que estáis dando, pero hacer campañas específicas para, bueno, pues para que llegueis a más gente, porque creo que tampoco llega a toda la gente que se debería de llegar. Yo estoy conversando con un poquito, en sentido de que, bueno, si querías verle aquí, que es un colectivo, un colectivo determinado, se hace, por ejemplo, una sala de agencia científico, donde tiene acceso mucha más gente, por ejemplo en el salón, en el otro caso, que estaría, sería, sería una gente, porque unos van por inerte, otros van por, están cerca, como que acapara más, más público, diríamos, ¿no? Eh, se ha hecho, también, sí. Eh, estaba hoy en el tratamiento de Estudio Hablan, porque queríamos, es otra parte, es lo único que nos faltaba de la charla, decir que, vale, hemos presentado un proyecto teórico, pero durante este año, eh, vaya, dentro de las posibilidades que tenemos, todos los que estamos vendidos, no hemos dado bastón, poder hacer más cosas, se han hecho dos fines de semana de talleres en el centro cívico, que, por eso decía, claro, lo del taller de podología, porque hubo, no sé, un millón de talleres, pero entre ellos, un taller de podología, para que se viera, también, que los talleres no son talleres para, para niños, para, solo, solo para un grupo específico de población, o sea, sabemos que dentro del barrio, se demanda y se necesita, y por eso la, la petición, durante diez años del centro de día, vale, pues tiene que haber talleres, que respondan, también, a ese grupo de población, se hicieron ese tipo de talleres, se han hecho, se ha hecho un desayuno en las puertas del colegio, junto con otras asociaciones, que son los vallandantes, que hacen el desayuno con vallandantes, pues convocamos un desayuno allí, con conciertos, hemos hecho conciertos para buscar financiación, en el Casa Gavidor, se hizo una charla informativa, en la asociación de vecinos, luego hemos contactado con los profesores de la Universidad, han dado conferencias respecto a este tema, profesores de humanismo, profesores de historia, de la sociedad, de la sociedad, o sea, que se han enterado, si apoyan el proyecto, que más hemos hecho, es que, bueno, lo que se sumó hace dos domingos, para que también la gente que pase por allí, se dé cuenta de aquello, hicimos un taller, pues para todos los públicos, pero especialmente para niños, estuvimos toda la tarde haciendo flores, de estas dimensiones, y está todo el colegio, con una pancarte de las flores, si es que ya no, o sea, no hacemos cosas fuerte, y en poco no da parte de la caja, que se nos ha dado tanta fecha, yo pienso que tiene que ser una forma de vivir más artesanal, yo no sé de qué manera, pero de más información, más información, no sé, no sé, la verdad que yo de manera no conozco, pero pienso que, por ejemplo, este de hoy, pues ya les anunciaron de una manera, no sé, pero no tiene importancia, nosotros no se hemos concienciado, nosotros a lo mejor es el boca a boca, es decir, lo que hay, hay, y así estamos siempre, no podemos estar agradeciendo, no hemos venido, los que hemos venido, somos los que tenemos, los que tenemos, se comunican, nos vamos a obligar a nuestras familias, a nuestros vecinos, y está, lo que hay, hay, yo creo que desde aquí, los pocos que lo hemos oído, pues adelante, si queremos colaborar, nos estamos diciendo, corrae, pues claro, 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 pues que así es, es el boca a boca, ¿eh? Otra cosa, bueno, yo creo que, si no ha quedado claro, a mí me gustaría que, si que quede claro, que esto, lejos de ser un proyecto cerrado, o para, los miembros, figuran aquí, de las asociaciones, que, está más que abierto, o sea, y que, cualquiera que quiera empezar a formar parte, o sea, no solo va a ser bien recibido, sino que es que hay tanto por hacer, como estamos diciendo todos los que aquí, de cualquier propuesta, lo que sea, o sea, yo creo que el lema ya va a ser como, si puedes proponer y hacer, ven, vaya, o sea, es que nos falta decir eso, que, si que, si que, vamos, comentando eso, actividades, talleres, proyecciones, colaboración con la universidad, colaboración con, no sé, las asociaciones, cuando se pasa, sería la masa crítica, de la asociación, ciclista, ah, si, también, como, los que les estén, en la madera del colegio, si, hacía frío, hay mucho gente, la gente ha habido un poco más, han se dio un poco desagradores, pero le ha sido otro motivo, de encuentro de gente, se rechocaron, ¿ya? Claro, si, se hicieron, la gente se queda, se sientas, fue mucho frío, pero hay gente, no, ¿cuántos? Sí, siempre, pero si hicieron un par de comidas, los talleres también en la, en la chocera, claro, pero sería la masa, ¿no? Sonar, sería más la calle, pues, sí, habíamos planteado menos informativa, ya, ponemos al paceto, pinconear, pero, es que, la verdad es que es un poco de colación, pero sí, no, a la puta del colegio, en el que subimos, pero, de todas maneras, se ha visitado, tanto, porque el trabajo, con Isidia, por la verdad, que la salida es un poco, y creo que es que eso, si no, es un poco de colación, si, si, no, que menos. Claro, evidentemente, es verdad, que siempre las cosas, podrían ser mejor, ojalá, pero es que, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Mejor? Eso, ¿cómo? Contando con los medios, con los que se cuenta, y con las personas que hay, vaya, porque es que, es que, es que, es que, sabemos que esto era mucho, el edificio, porque la vida es el primer edificio, y eso, es lo que dice mucha gente, si existiera el edificio, hay un montón de gente que estaría interesada, y que no estaría por una parte, y fue claro, es que lo duro es el trabajo, anterior a todo eso. y bueno, estamos aquí también, para comprarlo, hasta tarde, y bueno, y bueno, si no, si no, si no, si no, con el play y que te estén dando el papelito pues a veces eso hay gente que le puede buscar y hay gente que dice ya está